Mensaje para los venezolanos que tienen pensado emigrar para la isla de Trinidad y Tobago, diciembre 2020. Razones por las cuales el venezolano no debería de emigrar de forma ilegal para la isla de Trinidad y Tobago. En esta travesía corres el riesgo de perder la vida, tráfico humano. No va a estar un oficial esperándote para ofrecerte asilo político o refugio. El riesgo de que te pongan preso, de que pagues multa, que te deportes. ¿Vale la pena? O sea, corres el riesgo de cuando andes libre por allí, te secuestren, te violen, te maten. Respecto a los sueldos, solo te adelanto que te pueden pagar como 17 tití la hora, dependiendo del tipo de trabajo o 150 tití el día. Saca cuentas y trabajas 5, 6 o 7 días a la semana. ¿Cuánto te da semanal? La renta es costosa, la comida es costosa, la ropa. Enviar dinero para Venezuela, ¿cuánto vas a ahorrar? Los niños no tienen derecho a la educación pública. No le están rentando habitaciones o apartamentos o anexos a venezolanos ilegales. ¿Por qué? Porque el gobierno va a multar a las personas que les renten a ilegales. Con respecto a las chicas, toman la decisión de embarazarse de un ciudadano trinitario con la fe o con la mentalidad de creer que por tener un niño acá, eso les va a ayudar a obtener la residencia o la ciudadanía. Así que yo les recomiendo que se informen antes de tomar ese paso. Las personas que toman la decisión de casarse para obtener sus documentos, les cuento que ese proceso no es nada fácil, es costoso, es engorroso, es lento. El proceso puede durar de 7 a 15 años. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir a mis redes sociales a ver más acerca de Trinidad con gusto, yo les puedo informar. Venezolano, entiendo tu necesidad, entiendo tu sufrimiento, entiendo todo, pero no apoyo la venida de venezolanos ilegales. Trinidad y Tobago no es un país que te va a acoger, no es un país que te va a recibir y te va a dar apoyo. Eso aquí no va a pasar con nosotros. Entonces, traten lo posible de... Claro, yo entiendo las personas que están en Wiriá, que están en el Estado Sucre, que es más cerca emigrar para Trinidad. Pero no es lo más seguro.